Son las 10 de la mañana con 15 minutos, el momento de ir a una entrevista, queremos dar contexto a lo que fue el día de ayer, la marcha blanca de lo que es la extensión de línea 3 de Metro de Santiago, que conecta particularmente esta línea con lo que es la Plaza de Quilicura. Son tres estaciones que se suman a la línea 3, la estación Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura y que da cuenta entonces de esta posibilidad para los vecinos de esa comuna de Quilicura de poder llegar al centro de Santiago en un tiempo menor. Se plantea aproximadamente 20 minutos. Es parte de los temas que queremos conversar a esta hora con Rodrigo Martín, experto en transporte urbano académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra universidad, además también director del MIDA. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Igualmente y gracias por recibir ahí el llamado y la conexión con nosotros. Varias cosas para poder también darle contexto a quienes nos están escuchando. Ah, parte de lo que es este proceso de extensión del metro, una línea que ya estaba en operación, pero que ahora con esta marcha blanca logra unir entonces una zona que, digámoslo, tiene una gran cantidad de personas que siempre tienen dificultades para llegar a la capital y que esto les viene a facilitar bastante la vida. Bueno, sí, efectivamente, la extensión de línea 3 al centro de Quilicura, estas tres estaciones nuevas que están planteadas dentro de esta línea 3, que ya están planteadas, digamos, hace bastante tiempo y que por fin se está haciendo la marcha blanca. O sea, lo que generan es acceso a una zona de la ciudad que tiene una cantidad súper importante de población. Estamos hablando de una comuna que tiene de orden de 270.000 habitantes. Entonces, la cantidad de usuarios que va a tener y la cantidad de carga que podrían tener estas estaciones es sumamente alta. Y además de eso, la conectividad, digamos, que tenía esta comuna al tener el metro llegando hasta ese punto también mejora notablemente. Así que los tiempos de viaje se van a reducir y una cantidad muy importante de personas va a estar abastecida por esa línea de metro. Así que en realidad es un gran avance en ese sentido. Exacto. Ahí en la línea también de dar cierta equidad territorial. Además, en torno a los procesos que se vivan y estas extensiones de metro no dejan de ser también relevante. ¿Qué pasa también en fenómenos que van de la mano con el crecimiento de metro? En más de una oportunidad hemos hablado de cómo esto ha ido acompañando también de un aumento inmobiliario, también una presencia de distintos servicios. Esto también ha venido de la mano con lo que va a ser ya a fin de mes el funcionamiento de esta extensión y que tuvo el día de ayer esta marcha blanca, Rodrigo. Bueno, mira, de eso lo hemos discutido harto con respecto a los anuncios de la nueva línea hacia Bajo de Mena, que en realidad ahí lo que vimos fue, estuvimos analizando el tema de los terrenos disponibles y si uno revisa la extensión de línea 9 hacia allá, es una línea que está pasando por lugares que tienen muy baja densidad, donde podemos tener un crecimiento súper importante en términos de desarrollo inmobiliario. De hecho, algunas cosas como la platina, que son proyectos de vivienda social que está planteando el Servio y en estos momentos que están en el eje de Santa Rosa, son proyectos de densificación de la ciudad súper importante hacia el lago sur, estamos hablando, ¿verdad? Y que al asociarse a las nuevas líneas de metro podrían ser tremendos potenciales de desarrollo. De ahí tenemos todas las preguntas de cómo se planean las nuevas normativas. Bueno, el centro de Quilicura es un lugar que está bastante más consolidado que lo que es el sector sur de Santa Rosa. Entonces, en realidad, claro, efectivamente se producen cambios, pero donde tenemos sectores mucho más ya construidos, y densificados, las potencialidades de evolución y de cambios son, si bien son posibles, son mucho más lentas, porque ya tenemos muchos propietarios estabilizados, pero tenemos una lógica que es distinta. Entonces, sí, bueno, pero de todas maneras siempre, el momento de llegar, el metro a un lugar produce cambios, cambios importantes, cambios en el valor de suelo, ¿verdad? Se produce un cierto grado de especulación inmobiliaria. Ahora, hay que atender, digamos, a que estos anuncios no son nunca sorpresas, ¿verdad? Cuando se anuncia esta puesta en marcha de estas tecnologías. Pero está adelante, incluso. Sí, muchísimo antes. O sea, esta cosa está anunciada hace muchísimo tiempo. E incluso, probablemente, antes de que se haya anunciado, ya había gestión inmobiliaria alrededor de las potencialidades de líneas de metro. Así que son procesos súper largos. Y en ese sentido, es importante ver dónde en la ciudad hay más posibilidad real de hacer alguna densificación o una modificación de norma controlada. Y yo diría que Quilicura, si bien se está generando un acceso, una demanda que existe en el lugar, tiene una consolidación más o menos importante. Entonces, probablemente, las líneas no eran nuevas, como lo que está sucediendo en Santa Rosa hacia el sur, es donde tenemos reales posibilidades de una planificación urbana nueva, que se pueda plantear modificaciones de norma en comunes que tienen baja densidad, en la pintana y el borde de, bueno, bajo de mena, tiene una densidad alta dentro de ciertos rangos, ¿verdad? Podría ser mayor, pero tiene también un tema de planificación y organización de actividades que también puede ser revisado a partir de los cambios que produce la instalación de la línea de metro. Pensando, además, en los efectos que tiene en la vida diaria de las personas, ahí ya lo mencionabas, Quilicura es un sector bastante consolidado, ya lo decíamos, hay una gran cantidad de personas que viven allí y que se trasladan a distintos lugares de la región metropolitana para trabajar, estudiar. Para ellos implica un traslado importante, una cantidad de tiempo también relevante, no solamente a quienes utilizan el bus, sino que además quienes se trasladan en vehículos, ahí hay que darse una buena cantidad de vueltas. Sin embargo, aquí nos encontramos con la posibilidad de en 20 minutos estar en el centro de Santiago y yo creo que aquí también podemos encontrarnos con bastantes cambios de hábitos dentro de lo que son los usuarios de esa zona. Bueno, efectivamente, el metro lo que va a producir es una reducción en el tiempo de transporte y genera una ventaja respecto a la congestión de esta luz en la auto. Hay muchos sectores en el sector norte de Santiago que tienen alta congestión, en las mañanas tienen saturaciones muy importantes y mucho tiempo metido en el taco tratando de llegar a los trabajos, producto que estaba usándose mucho auto y que había baja oferta de transporte público, sobre todo en la zona más norte. Entonces, el tema de que aparezca una estación de metro que conecta todas las redes en un sector un poco más al norte de lo que estaban las anteriores, produce la posibilidad de hacer ahí, dejar el auto y tomar ahí un transporte público que genera cambios de hábito, que es súper positivo, digamos, y que además le permite efectivamente ser competitivo, digamos, probablemente ser muy competitivo con lo que es moverse en vehículo particular y estar encerrado en un taco durante un par de, no sé, media hora, 20 minutos, hasta una hora a veces. Entonces, tener una reducción en el tiempo es un atractivo súper importante. Y además hay que decirlo, la línea de nueva metro tiene súper buen estándar, es el estándar de las líneas nuevas, tipo 3 y 6, verdad, que son líneas de muy buen estándar, de carros, de asientos, de seguridad. Acondicionado, información, pantallas. Sí, son líneas de metro de primera línea, digamos, de primer nivel a nivel mundial. Entonces, son súper confortables, son amplias y deberían generar muy buen servicio, buena calidad y que sea competitivo con el auto y que la gente decida dejar el auto y tomar transporte público, que efectivamente es mejor para ellos y para todos, en realidad, porque para toda la ciudad, mientras más se use el transporte público, mejor. Importante saber, también viendo en perspectiva las posibilidades que abren estas estaciones a la hora de hablar de esta figura de equidad territorial, Rodrigo, porque también junto a la oportunidad de poder moverse con mayor rapidez dentro de la ciudad, también es importante lo que puede acarrear la creación de estas estaciones. En el caso de Iquilicura, reiteramos, ya hay en lo inmobiliario algo ya desarrollado, ya avanzado, pero en lo que tiene que ver con servicios, ¿puede esto ser también útil? Sí, no, por supuesto. O sea, a ver, el metro genera, además del incremento de valor de suelo, produce movilidad de personas. Cuando tú tienes concentración de personas en un sector de la ciudad, cuando hay una estación de metro, inmediatamente se empiezan a asociar a ese lugar, lo que tiene que ver con esa densidad, que son actividades comerciales, ¿verdad?, lugares de café, lugares de restaurante, lugares de comercio, empieza a modificar un poquitito la ciudad porque se transforma en un tremendo potencial la cantidad de personas que hay ahí. La cantidad de personas que se mueven en una estación de metro pueden hacer que un pequeño negocio se transforme en algo súper rentable. Entonces, estar instalados cercanos a un lugar de concentración de movilidad es también un tremendo potencial para todas esas actividades. Eso va a ir generando también cambios dentro de la ciudad, va a generar la posibilidad de instalar más servicios, más equipamiento y generar también una mejor distribución porque normalmente el problema de la periferia general en Santiago es que está poco equipada. Si uno mira como un sector, no sé, un sector sur, un sector norte más alejado, cuesta encontrar una farmacia, cuesta encontrar algunos servicios mínimos y para qué decir equipamiento, como no sé, servicios de registro civil y cosas así, y todas estas cosas terminan siendo muy centralizadas. Entonces, la densidad, esa densificación de movilidad motiva, digamos, no solamente como decía el cambio de valor de suelo, sino también la instalación de actividades que se asocian a una densidad mayor de personas y eso finalmente también es un beneficio, mixtura, mixtura de actividades dentro de la ciudad. Rodrigo, ¿cómo se evalúa, viendo en el global, varias iniciativas que se están llevando adelante respecto al transporte, la conectividad en la región metropolitana? Ahí hablábamos de sectores más alejados del centro, comunas que eventualmente pueden tener también la posibilidad ahora con este metro de reducir los tiempos de traslado, pero han habido noticias en los últimos días que también para otras zonas de la región metropolitana han sido tremendas, lo que se supo respecto a Padre Hurtado y la opción de contar ahora con el servicio de red movilidad hasta allá, lo que va a pasar también con algún sector de Lampa. Aquí estamos hablando de una conectividad aún mayor y además la incorporación a lo que es el pago con tarjeta VIP, bajando los montos de los usuarios. ¿Cómo ves también este escenario que se está configurando en la región metropolitana y qué desafíos también implican a la hora de pensar esta ciudad inteligente de la que tanto hemos hablado? Bueno, bueno, cuando hablaba del tema de la periferia precisamente estaba recordando eso, que tenemos una extensión del servicio de lo que es transporte público con tarjeta VIP hacia distintos lugares que no tenían esta integración. Y la integración de uso de la tarjeta VIP es una tremenda ventaja. En realidad se reduce para las personas en un orden de mil pesos del viaje, porque estaban tomando un bus interurbano para llegar al sistema de transporte. Y ahora cuando parten directamente con tarjeta VIP, tienen todas las combinaciones de metro. Y incluso, por ejemplo, para ponerte algo, podrías tomar metro de tren. O sea, podrías estar moviéndose hasta San Bernardo, ¿verdad? Por metro de tren, combinando con el transporte de superficie y con el metro. Combinando todo eso con un solo pago integrado que va cobrando partes menores al momento de hacer los cambios. Eso es tremendamente positivo, eso es un factor de equidad, de distribución territorial súper importante. Y tenemos áreas de Santiago, sectores generalmente peristélicos, por lo tanto estamos hablando de la zona, zona a borde, no sé, norte, hacia afuera, ¿verdad? O sectores un poco más al sur de San Bernardo. Incluso rurales, ¿no? Hay algunos que se han considerado rurales. Sí, sectores que son un poco fuera del... Están dentro de la región metropolitana, pero son comunes que son más rurales. Donde tenemos servicios interurbanos, que son estos buses que no son regulares, que los horarios no son tan confiables, que están súper saturados y que además son caros. Entonces, generar la integración de todos los sistemas de transporte dentro de la comuna, de la región, digamos, en la región metropolitana. De hecho, está la DTPR, ¿verdad? La Dirección de Transporte Público Regional, que debiera buscar esa integración y creo que es una súper buena noticia. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Que la tarjeta VIP es una de las decisiones más inteligentes que tiene esta ciudad en términos de transporte público. Le queda todavía poder avanzar, por supuesto, esto porque la tarjeta VIP básicamente integra, y que es un tremendo factor y además reduce el uso de efectivo, por lo tanto más seguro. Pero todavía tenemos, y hay que recordarlo, ¿verdad? Tareas pendientes, que es la posibilidad de tarifas diferenciadas, ¿verdad? Que hemos dicho ya varias veces que uno con la VIP pudiera pagar un viaje de infinito un día, pagar una semana o un mes adelantado con una reducción, como se está haciendo, ¿verdad? Este tema del cambio del valor máximo mensual y todo esto. Esos son caminos interesantes que tienen que seguirse explorando y la tarjeta VIP nos puede hacer avanzar, digamos, en términos de ciudad inteligente, entendiendo que esa integración es útil, pero también hay que ir generando más tecnología y más posibilidades con el uso de esta tarjeta. Quería recordarles que estamos conversando a esta hora junto a Rodrigo Martín, experto en transporte urbano, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra universidad, respecto a tanto a la marcha blanca del metro, Aquilicura, desde el día de ayer se está dando este funcionamiento en marcha blanca, pero también las noticias que se han conocido en torno a Red Movilidad. Rodrigo, frente a lo que supimos la semana pasada, esta posibilidad que se abre para los vecinos de Padre Hurtado, también lo que va a estar ocurriendo en Lampa, de seguro surgen otras zonas de la región metropolitana que dicen, oigan, nosotros también gastamos mucha plata en los buses que nos acercan a Estación Central o a otros terminales en el centro de Santiago o en Santiago mismo. ¿Cuán factible es poder ir generando propuestas como la que se logró, compadre Hurtado, en otras zonas? Me pongo a pensar, no sé, en Isla de Maipo, por ejemplo, que también hacen unos desembolsos importantes en cuanto a pasaje. Sabemos que es complicado eso, pero ¿crees tú es factible poder ir a avanzar en esa línea? Bueno, yo creo que la política está indicando que se están revisando esas cosas, está Isla Maipo, esta colina, ¿verdad? Hay una serie de sectores que están un poco más alejados, donde constantemente se ha estado pidiendo transporte público integrado y por lo menos las señales que está dando el Ministerio de Transporte y la Dirección de Transporte Público Regionales que están yendo en esa dirección. Yo creo que es un proceso que está avanzando, un proceso que se ve consciente y positivo, digamos que están conscientes de las dificultades que tiene toda la movilidad rural o semi-rural, ¿verdad? Y es importante seguir en ese camino. Yo creo que hay, incluso creo que hay una cosa que ha sido súper útil en esta dirección, es que tanto la ETPM como el GORE y el Ministerio están generando todos estos consejos consultivos abiertos, donde está participando mucha gente. En general, eso ha producido cierta visión de la política o de las estrategias políticas de desarrollo de los sistemas de transporte público muy conscientes de los problemas reales que tienen las personas. Y creo que eso es un factor tremendamente positivo. El GORE instaló, no recuerdo el número, pero me parece que veintitantas mesas de participación comunitaria y lo mismo la ETPM, existen múltiples mesas de participación y eso creo que ha sido un factor súper positivo para tomar en relevancia, digamos, las necesidades que tienen las distintas áreas de la ciudad y poder ir respondiendo de buena manera. Creo que es un buen camino, creo que se está planteando una buena visión de eso y se está avanzando en esa dirección. Así que, súper positivo. En torno también a los proyectos que se vienen de aquí en adelante, Rodrigo, a hablar un poco de dónde crees tú pueden venir las nuevas sorpresas o los nuevos anuncios y pensar también un poquito en lo que ha sido este proyecto de Tren Santiago Melipilla, que es otro de los grandes proyectos en los cuales se va a generar conectividad con zonas que también sufren de este tipo de complicaciones en transporte, en costos, en tiempo. Esto va a incorporar varios sectores, como es El Monte, Talagante, Mayoco, que se encuentran con una situación similar a la que tenía Padre Hurtado. Claro, el Trenado Melipilla, pero también, bueno, tenemos varios anuncios entre medio de que hay que ir viendo cómo va a funcionar. Está el Trenado del Paraíso, que va a ser el Trazado Norte. Tenemos también una cosa que está hace tiempo dando vuelta, que es el teleférico a Huachurada, que también está en proceso. Hay varios proyectos. Y, además, lo que sí tenemos encima es línea 7 y metro, que ya, no sé si has visto, se han descubierto restos arqueológicos allá en Renca, que siempre son una bendición y una maldición. Una cosa maravillosa lo que se encontró, pero también... Retrasa. Retrasa los proyectos. Sí, se encontraron unos restos arqueológicos increíbles que tienen una antigüedad espectacular, pero claro, esa es la línea que tenemos más encima, la que está más cerca, digamos, y le va a tener también cambios importantes. Creo que hay muchos proyectos en general. Hay muchos proyectos dando vuelta la integración de tren también, lo que está pasando con EFE. Entonces, tenemos ahí un montón de proyectos que van a ir afectando nuestra calidad de vida, mejorando nuestra calidad de vida, mejorando la movilidad en Santiago. Y hay que, digamos, ir evaluando cómo se va a seguir ordenando la ciudad. Ahora, insisto en algo, yo creo que siempre es importante que haya una visión integral de ciudad, porque todos estos proyectos son proyectos aislados de un sector, que es el tema del transporte. Y tener esos beneficios en términos de accesibilidad genera, como decíamos, cambios de valor de suelo, cambios de hábitos, cambios de localización de actividades. Y es bueno que la ciudad se vaya planificando, que no sea una cosa como secundaria. Ahora, resulta que, yo creo que el transporte está bien consciente de lo que produce. Creo que ellos no lo sepan, digamos, bastante claro lo que están haciendo en términos de cambio de ciudad. Y siempre está la pregunta de quién conduce, ¿verdad? De quién es el que lleva la batuta en la construcción de la ciudad. En su momento, la CETRA tenía una visión, la Secretaría de Transporte. Tenía una visión del desarrollo integrado de la ciudad. Yo creo que, ¿y por qué lo hacían? Porque en el fondo el transporte era el detonante, era el motor. En el fondo, cuando uno ponía metro, cuando ponía distintas cosas, iba generando la movilidad, incluyendo las vías, las vías exclusivas y todo eso. Todo fluía. Claro, y eso detonaba, movía a la ciudad y generaba los cambios en el desarrollo. Yo creo que independiente que no tengamos una coordinación tan buena, digamos, entre lo que son planes reguladores comunales y que aún estemos con un tema de desarrollo, una estrategia de desarrollo regional o un plan regulador intercomunal que están en proceso, que son como los instrumentos de planificación que podrían regir sobre la región, el transporte está asumiendo un rol. El transporte desde el Ministerio, desde la DPM y también de la coordinación que tiene con otras entidades como el GORE, va generando una acción sobre, digamos, directa que va detonando los cambios dentro de la ciudad. Y creo que ahí es importante estar consciente de eso, no mirarlo simplemente como proyectos de transporte porque producen cambios y tratar de sumarse a eso, tratar de sumar los esfuerzos, tratar de que las cosas se coordinen, que los actores conversen entre sí, que es una cosa muy difícil en general en la región, que el Ministerio de Transporte converse con el GORE, que converse con las municipalidades, que converse con el CERV, y con el Ministerio de Vivienda, que exista una integración sectorial y creo que eso es reimportante para poder planificar un desarrollo regional ordenado y con una estrategia bien definida. El GORE tiene una estrategia regional en proceso en este momento, se está actualizando la estrategia de desarrollo regional, de hecho estamos trabajando en eso desde la universidad, estamos apoyando ese tema, pero normalmente el conflicto es la integración sectorial, cómo se vinculan los distintos actores de la ciudad y ahí es donde hay que buscar conversación, buscar acuerdo, digamos, y hacer que las cosas confluyan, que las orientaciones estratégicas sean conocidas por todos, compartidas por todos y que se pueda desarrollar así de una ciudad de forma ordenada. pero como... A Rodrigo, parece que perdimos un poco el audio con Rodrigo, vamos a tratar de ahí de retomarlo para poder seguir conversando entonces respecto a este tema, ahí nos estaba planteando de las distintas iniciativas. Ahí sí, Rodrigo, ahí te tenemos nuevamente, te estoy escuchando, te perdimos muy brevemente. Ah, ya, ya, disculpan, quizás si apago la cámara, si apago la cámara mejor. puede ser, puede ser también, ahí sí. Ya, la pedía. Sí, no, es que además, a propósito de lo que estabas planteando y para ir cerrando la conversación, Rodrigo, sería interesante también hablar, sí que desde la perspectiva del gobierno regional, con mayores atribuciones, se podría tener, tal vez, la posibilidad de orientar de mejor forma los esfuerzos en la línea que decías tú, de poder hacer, interactuar de mejor forma, de forma más virtuosa, a los distintos actores. Sí, mira, precisamente, no sé dónde me corté, pero precisamente estaba diciendo eso, yo creo que al tener el gobierno regional, el GORE, una misión, digamos, que es tener una visión estratégica respecto al desarrollo de la región, creo que ahí hay una oportunidad, lo que hay que buscar ahí es conversación, coordinación, integración de esfuerzos, para que todos los actores que están vinculados con el desarrollo de la región tengan una orientación similar y compartan una estrategia. Ahí hay actores como Ministerio de Vivienda, Ceremia y Vivienda y todo lo que son las Ceremia regionales, que son los que toman el rol sobre la región, tanto de vivienda como el Serviu, por la parte más de edificación, pero también transporte, DTPM y los municipios que tienen un rol súper importante. Creo que ahí hay que tener una conversación, una integración de objetivos a escala regional, territorial y en ese sentido esta estrategia que está desarrollando el gobierno regional tiene que ser negociada, conversada con todos los sectores que tienen influencia en esta región y poder... Así que todavía no podemos retomar esa comunicación. Nuevamente perdimos ahí el contacto. Hacemos un último esfuerzo entonces ahí para tratar de reconectar con él y para poder también despedir esta entrevista, pero ahí nos quedaba claro el interés de poder entonces fortalecer el trabajo de los gobiernos regionales y particularmente pensando en lo que es el gobierno regional metropolitano en torno a poder entonces avanzar de forma más decidida en políticas públicas en torno al transporte y vinculación con otras áreas y actores que están efectivamente en ello. Rodrigo, ahí sí. Está medio para el internet parece. Me cayó un par de veces. Sí. Más que nada el agradecerte Rodrigo que hayas estado con nosotros. Ahí te fuiste casi ya terminando la intervención. Nos queda bastante claro también los objetivos que debemos trazarnos entonces como ciudadanía y como región en torno a generar esta coherencia a la hora de ir buscando puntos en común en las políticas públicas y no nos queda más que agradecerte como siempre que estés con nosotros para hablar de estas temáticas. Gracias a ti. Encantado y cuando quieras. Un abrazo. Chao, chao. Ahí estaba entonces Rodrigo Martín, experto en transporte urbano, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra universidad hablando no solamente de estos proyectos que ya están viendo la luz como es el metro Aquilicura que ya estaba en esta marcha blanca que a fin de mes ya debería estar operando entonces para los usuarios sino que además otras señales que se han ido dando lo que ha ocurrido por ejemplo con esta ampliación del sistema de red movilidad hasta Padre Hurtado y además a otras propuestas que han ido surgiendo a otras extensiones de metro lo que va a estar ocurriendo también con el tren a Melipilla el tren a Valparaíso en fin teleféricos varios temas que surgieron en la conversación con Rodrigo Martín y que tuvimos la oportunidad de tener el día de hoy acá en Enlace Usach son las